Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, y amigas también, por supuesto Como les había anunciado Ahora les bien se acuerdan Bueno, les quiero compartir Una aplicación que se llama CM Launcher Esta aplicación te cambia Para que vos puedas utilizar Diferentes, lo que se llaman Pieles en tus celulares ¿Cierto? Que eso hace Que tu celular cambia de look Muchas veces sí, nosotros hemos visto que existen No lo que se llaman los temas De los celulares Pero muchas veces hay que pagarlos No se los puede descargar También algunos papel tapiz que son muy bonitos No se los puede descargar porque hay que pagarlos Y a veces, bueno, no se tiene como porque ni siquiera A veces sabe cómo hacerlo Entonces CM Launcher que ustedes van a poder encontrar Muchas descargas que son gratuitas Y que todo el tiempo Ellos están poniendo para ustedes ¿Cierto? Por ejemplo acá Hay un montón Super muy bonitos Wallpapers Ustedes los pueden ver después con calma ¿Cierto? También hay otros que son ¿Viste lo que bloquea la pantalla? Bueno, acá encontrás un montón de opciones Para descargarte Y todas gratis ¿Cierto? Creo que al fondo Por allá hay algunas que las cobran Pero son muy poquitas También tenés otras funciones que te ponen Que te pueden ver mucho Como algo que te permite Controlar cómo la batería se carga Y que te hace que se cargue más rápido Te optimiza También la carga de la batería Te avisa a qué temperatura está la batería A veces está demasiado caliente No hay que ponerla encima de una colcha Simplemente hay que ponerla encima de algo Que no sea un material que se caliente fácilmente El celular cuando está cargando Para que no se caliente la batería Bueno, y tiene un montón de otras cosas Que son muy útiles, ¿no? Por ejemplo Acá está Donde están los Los temas De escritorio Como vean Todos estos son gratuitos Y hay garantizos Está incluido el que yo estoy usando en este momento Que es muy bonito A mí me gusta La verdad es que no estoy seguro Si se va a cortar la grabación Porque A lo mejor esto afecta al sistema en general Pero Les quiero mostrar Que cambiar de tema No es nada difícil Una vez que lo han descargado Por ejemplo Acá tengo lo que es para los muchachos El tema A ver si la grabación no se va Pero Creo que no Este es un buen equipo Y así de fácil se hace Bueno, ahora también lo que tiene Bueno, se llama Launcher Es que te permite Te organiza Muchísimas cosas del escritorio Te las va poniendo Se puede poner en castellano Yo lo uso en inglés Como vean Acá está Este es el tema Instalado Es muy bonito Tiene muy buena presencia Y es divertido usarlo Seguramente Hay de todo No hay de Barbie Hay de todo Este reloj me gusta mucho Este reloj acá Se copiaron Bueno Eso es Ahora En el link donde estoy poniendo el video En el Facebook Arriba les voy a poner un lugar Donde están todas las instrucciones De cómo se hace para instalar El CM Launcher Y que ustedes lo puedan utilizar Tiene algunas aplicaciones Que son muy muy bonitas Y que se las recomiendo Eso queridos amigos Un saludo Si quieren usarlo Van a ir descubriendo Que tienen un montón De cositas gratis Limitaciones como esta Cuando ustedes aprieten El globito Eso se puede borrar También salen noticias Salen algunas novedades Y otros temas Todo el tiempo Te está avisando De novedades De lo que está pasando Acá arriba En la pantalla Todo el rato Está saliendo Las novedades De los artistas Cosas así Después otra cosa Que me gusta mucho De este aparato Es como organiza Las cosas No es cierto Y el solito Va decidiendo Cómo poner las cosas En base a los datos De las aplicaciones A ver A ver Una cosa Que me voy a poner Por acá Ah Esto es algo Que a mí me gusta mucho Mira Te permite hacer Tu propio Tu propio Tu propio tema Te permite hacer Tu propio tema Poner la fotografía Que te gusta Ponerle Los cositos De los botoncitos Que te gustan Todo Para que vos Puedas usar Tu propio tema Si es que lo querés hacer Solamente haces ahí En Temel Y después acá En los wallpapers Hay un montón También hay juegos Hay otras cosas Y bueno Para que Hicemos Y bueno Nuestros celulares También están en el vestido Yo creo que a todos Nos gusta Que nuestro celular Se vea bonito Como ven acá Todos estos wallpapers Absolutamente Todos son gratis Para descargarse ¿No? Un abrazo a todos Y bueno Sigan las instrucciones Que están en el link Y después me cuentan Si te gusta Hay muchas formas De configurarlo Esto también Les pone un botón Acá En configuración Y acá están Las opciones De sistema Y las opciones De CM Acá ustedes Pueden hacer muchas cosas Para modificarlo Ustedes se les va a instalar En castellano Así que les va a ser Más sencillo Entenderlo En castellano ¿No es cierto? Pero aquí Les dice Que cosas quieren usar Que cosas no quieren usar Algunas personalizaciones Que sirven Inclusive Debe cambiar el efecto De cómo De cómo se mueve En la pantalla Cuando ustedes Están usando De todo Bueno Un beso Un abrazo Para todos Y espero que les guste Un beso De nuevo Un beso Gracias.